Una de las imágenes que más se repite cuando hablas del futuro es los coches voladores moviéndose en un entorno urbano, entre los edificios, en la ciudad. Se opta por un aerotaxi para movilidad aérea urbana, eléctrica para una persona y monoplaza. El objetivo es que se integre 100% dentro de la ciudad. Las dimensiones y el hecho de que sea monoplaza es con la idea de que pueda aparcar en una plaza de parking de coche actual. Además con una misión de 15 kilómetros 15 minutos, con lo cual abarcas el centro de un 90% de las ciudades a nivel mundial. El movimiento que tiene la nave es mucho más parecido al que tienen los vehículos que todo el mundo usamos a diario, como el autobús, el coche, etc. Y eso sí que es una diferencia con respecto a lo que existe hoy en el mercado. Permite que la cabina sea muy estable todo el rato. No es necesario que haga ningún tipo de movimiento en el sentido de la marcha o laterales, que en el caso del dron sí que es necesario. Ese es el punto en el que puede cambiar totalmente el paradigma de cómo funcionan los coches voladores hoy en día. Que esté bien integrado en la ciudad, eso lo valora la gente. Que ocupe poco espacio en la ciudad, lo valora la gente. Que sea ecológico, eficiente energéticamente, lo valora la gente. El día del vuelo, de ya quitar todo tipo de seguridad, colocar las baterías y hacerlo volar libre, pues está esa incertidumbre de qué pasará. Y el subidón cuando ves ya que realmente vuela y vuela muy bien, es estable y los objetivos que nos habíamos marcado se cumplen. El día del vuelo, de ya quitar todo tipo de seguridad, lo valora la gente. El día del vuelo, de ya quitar todo tipo de seguridad, lo valora la gente.